El Consejo Regional de la Región del Valle de Sula realiza la elaboración del plan de región con el enfoque de ordenamiento territorial, esto para evitar los congestionamientos y librar a la ciudad y municipios saldernos. Pasando por un metrobús, cámaras de monitoreo en cada municipalidad del Valle de Sula, que cada alcaldía pueda generar energía con los desechos sólidos, la infraestructura, un libramiento en el Valle de Sula, de todo el corredor logístico que atraviese el Valle por otra ruta, además de todos esos proyectos puntuales que son prioridades y obviamente estamos impulsándolas como región. El gran proyecto que hay hoy aquí es el lanzamiento del proyecto de plan de desarrollo regional. El Valle de Sula en toda su historia no ha tenido un plan de desarrollo. Estamos hablando que somos la región que más produce para el país, 70% del Producto Interno Bruto, y no tenemos un plan de desarrollo con ordenamiento territorial, un enfoque que nos va a permitir conocer las aproximaciones geográficas, cómo va a ser la infraestructura sanitaria, infraestructura social, infraestructura urbana, infraestructura vial, etcétera, de todo el Valle de Sula, una zona metropolitana muy importante, donde se va a ubicar adecuadamente todos los asentamientos humanos, qué va a pasar con las zonas vulnerables, cómo se va a manejar el aspecto de mitigación y control de inundaciones, qué va a pasar con las zonas comerciales, con las áreas de las zonas especiales de desarrollo y empleo, las zonas de procesamiento industrial, qué va a pasar con ese acercamiento que se va a dar eventualmente en el crecimiento de todas las ciudades del Valle de Sula, cómo va a ser Choloma con San Pedro Sula, o cómo va a ser Progreso con La Lima, o cómo va a ser Vía Nueva con San Pedro Sula. Entonces todo eso tiene que estar incorporado a un plan de desarrollo regional, que es lo que estamos dándole a conocer aquí a todos los miembros del Consejo Regional del Valle de Sula. El ingeniero Freddy Fugón, superintendente de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro Sula, explica que el libramiento de la ciudad hará nuevas rutas o rutas probables para los municipios de Vía Nueva, La Lima, Choloma, San Manuel, y así salir libradas, que tomarían nuevas rutas para evitar el congestionamiento que se da en la ciudad. Casualmente, hace poco se llevó a cabo un foro vial en donde se involucran soluciones para la región, y precisamente eso vamos a entregar ahora un documento resolutivo en donde habla de los problemas de San Pedro Sula involucrados con el resto de las comunidades y también las soluciones que es de que de este foro puedan salir. Estamos trabajando también en el libramiento de la ciudad, de la zona metropolitana realmente, en donde ya hemos concertado muchas rutas probables que se puedan hacer, se han hecho los estudios de prefactibilidad, ahora también tenemos propuestas de nuevas rutas junto con las comunidades de San Manuel, Villa Nueva, La Lima, Choloma, San Pedro Sula, en donde estas comunidades se ven libradas del corredor logístico y buscan una nueva ruta para que pueda hacer expedito este tráfico hacia el Puerto Cortés. Con imágenes de Juan Carlos Hernández, se informó para Canal 6, Claritza Matamoros.